El Nyan de Julián El Nyan de Julián El Nyan de Julián Y también sostener la sensibilidad del respirar chavame Honrar el camino de uno de los mayores hombres de la cultura correntina Si no es la síntesis del correntino, Julián Esto es la música, pero no solamente la música Sino todo lo que conlleva este hermoso esquema que tiene nuestro modo de ser El Nyan de Recó, que yo llamo Nyan de Recó y Maguaré Porque es antiguo Esta forma de ser no es nueva, viene desde hace muchísimo tiempo Y por eso es que creo que con el padre Julián En algún momento hemos decidido encarar esta difusión Esta promoción de estos valores Y eso es lo que a mí me deja como responsabilidad Nosotros no enterramos a nuestro A la gente que queremos, nosotros lo sembramos ¿Cómo lo hacemos? Con música, canto Con el rezo, con la palabra canto Así que todo el tiempo Estuvimos haciendo eso con Julián Como él nos enseñó El legado de Julián es inmenso Inmenso Y ojalá que un viento norte De esos vientos musiqueros Que en la noche de mi pueblo Desparraman serenata y zapugay Lleve lejos, no sé a dónde Y te deje en tu ventana Esta flor de mi ternura Que nació por recordar Y te deje en tu ventana